Hola, hoy yo creo que nunca en ningún vlog de la historia de este canal me han visto más cara de zombi que el día de hoy Me siento pésima, o sea no me siento pésima, solo que no dormí nada hoy, todo horrible, ni siquiera me alcanso a ver, tengo un ojo así Ay, ahí está el Agostín, pero no fue su culpa, fue la mía, porque me quedé dormida como a las 4 de la mañana recién, o 3 y media por ahí Porque me olía mucho una muela, que no me dejaba dormirme, me agarró de todo este lado, me olía la cabeza, me olía todo Hasta que me acordé que tenía un ibuprofeno guardado y me lo pude tomar y me pude dormir Ay, mi ojera, mi ojera, mi ojera, mi ojera, me acababa de saber porque antes estaba como, morir La cosa es que estoy, en verdad, tengo mucho, mucho sueño y me da paja porque he encaminado el día Pero no voy a salir sin temprano como lo planifique, pero voy a hacerlo, no lo voy a dejar de, no lo voy a dejar de hacer Pero ahora sí quiero descansar un poquito más porque, mírenme por favor Es que de verdad no me puedo sentir peor, de tener más sueños Ay, ahora me levanté porque tengo que mudar a Agostín, que está ahí, cuidado Yo no me voy a hacer nada, voy a girar, pero quiero agarrar mi teléfono, miren, ahí me lo quito Me lo, ahí lo sacó, ya, bueno, me voy a mudar y me va a costar un poquito más, un rato más a descansar porque de verdad, de verdad, de estar entonces estoy ya, estudísima y ya como hace rato me levanto y voy a caminar ni siquiera, yo tenía pensado levantarme como a las 6 de la mañana cuando la botea se despierta para ponerle lenteja, quería hacer hoy día ayer le hablé todo el día lenteja y hoy día no la puse a remojar y no la puse a remojar y ya son las 9, 7 9, 10, 11 12, 12, no es canso como a las 12 tendría que empezar a cocinar se dio acostada, son las 11 en punto, aquí estoy con el chiqui está jugando medio bañosito el cuatín se fue de nuevo al trabajo esta semana tienen que ir todos los días a la mañana pero como no dormí nada y todavía no puedo dormir más porque que no me deja dormir más pero al menos estaba descansando no sé, me dijo que cuando llegara iba a ordenar pero la cosa es que tengo que hacer los almuerzos y las lentejas murieron porque no sé cómo hacer para remojarla y que menos de 10 horas no sé porque ya me adentro el miedo pensar que más de 10 le da a entrar hongos que asco que estas cuantas lentejas con hongos me comí pero bueno la cosa es que tengo que llamar al dentista porque tengo que pedir hora porque ya me doy a mí se puede dormir con el dordo muela y tengo que llamar a Bianca para comprar el pasaje del chiqui que es gratis los niños no pagan pero pero tengo que pagar los impuestos de vuelo así que ya eso voy a hacer pero voy a seguir flojeando ahora hasta un rato más porque el chiquito queda después siesta ojalá poder dormir con el siesta cuando el toque el siesta pero no sé si va a ser posible y quiero salir a caminar después de almorzar después de almorzar y después llegar porque a las 4 tengo taller taller con el Agustín taller online en Dulce y Crecer no sé de qué va a hacer pero es que son talleres de estimulación así que ahí les muestro un poquito que terrible había logrado hacer que el Agustín se durmiera yo ya me estaba quedando dormida de nuevo así como como recién entrando al sueño de hecho estoy ahora sí en modo asunto de verdad tengo mucho mucho sueño y de repente estaba con la tele puesta en el matinal y de repente empezó ese ruido cuando la tele se pone así cuando empieza como la hormiguita no sé por qué se salió la tele se hace sus cables y salté y saltó el Agustín y se despertó me quería suicidar pero logré dormir nuevamente así que ahora se va a dormir y yo voy a sentar conmigo un poco aunque sea 10 minutos por favor espero lograrlo son las 11.39 veamos si lo logro son las 12.10 no sé si ustedes comprenderán que no puedo dormir nada porque el trabajo en quedarme dormida y ya bueno estoy muerta estoy muerta herida que pasó aquí encima mía porque está tomando leche pero tomando leche desde acostado encima es que estoy teniendo que tener más leche para dormirme pero voy a espero que se va a rebalsar porque ya ha tomado como nunca y ya no se duerme y ya muere que dije yo seguiré durmiendo pero en verdad tengo que funcionar el día de hoy ya me vendré la noche y me acostaré temprano vale ver echar la ventana me tiene vergüenza porque están los maestros afuera están construyendo una cuestión acá por eso todos los días escuchan taladros y yo aquí estoy en la ventana ay que horrible ya no puedo ser más horrible ya estaba en la ventana hablándoles con ustedes en la cámara y me da vergüenza porque pasan por acá afuera y justo pasó uno pues yo así como así ya ahí está Agustín ven el corral y cachan que bueno me acaba de levantar y el Joaquín cuando se fue en la mañana dejó prendido el aire acondicionado para que esté calentito cuando nos levantemos pero como nunca nos levantamos ahora me desperté de hecho porque se despertó el Agustín por calor porque yo estaba con calienta cama y en verdad ya está caluroso apague el calienta cama y después dije así lo vamos a levantar me levanté y me levanta el living y acá el living estaba un horno un horno estaba todo este lugar tan caliente uy casi me morí abrí la ventana y empezó a bajar un poquito el el calor me ha mandado el joaquín recién voy a escuchar quien me dice voy a llamar al dentista a ver horas hoy me voy a poner a cocinar lo otro cachan que no les conté ayer o sea no les conté porque en un momento al final al final del video nos fuimos a la otra casa a tomar 11 y la cosa es que se me olvidó la cámara y yo grabé con mi celular para grabarle igual y ayer nunca pude pasar los videos de mi celular al computador o a de ver muy larga historia no sé por qué no me lo permite nunca he podido así que callé pues no les pude poner esos videos en el vlog de ayer porque era demasiado tarde y ingerirme la y ahí va a estar el video a la gran loli la cosa es que ahí les mostraba que estábamos en la pieza como de visitas de la otra casa que tenemos guardadas las cosas del bebi chavo del Agustín le hemos estado hartas veces ahí que tenemos lleno de pañal y todo y la cosa es que siempre encontramos cosas nuevas que no teníamos o sea como que no olviden teníamos una bolsa llena de ropa del Agustín que se nos olvidó y habían cosas que ya no le caben y me ha pasado muchas veces y ya se lo mató esa ropa pero sacamos la ropa que sí le iba a servir y aquí tenemos un bolso una bolsa llena de ropa miren tenemos unos zapatitos aunque estos zapatitos son como tipo más que nada de adorno porque no no se usa zapatitos pero miren tiene unas camisitas yo no soy mucho de camisita entonces ustedes ven que el Agustín nunca lo he visto de camisa no me gusta vestir de camisa pero para cosas puntuales sí miren ese chalequito cosas así entonces acá tengo otra camisita no me gusta mucho menos de jeans pero pero esta piola esta esta me gusta como de de señor miren para algunas cosas especiales y bueno acá más chalequitos bueno o sea hay hartas cosas las que hay acá en todo caso pero hay un body de Sullivan miren un body de Sullivan lo amo y bueno eso hay algunas poco ropa que había y había un juguete que es este se lo voy a mostrar que ayer se lo voy a mostrar pero es que no puedo este que es un gato y es de 9 a 36 meses pero se lo abrí igual porque dije ay lo amo y mirenlo lo voy a mostrar aquí mirenlo este gato no se ve por el sol ahí mirenlo entonces la aprieta ahí y canta y lo bueno que tiene es que uno lo aprieta y avanza solo es como para que los niños miren es para que los niños cuando gatean lo persigan como que les den ganas de gatear miren les voy a mostrar y miren las chomings miren la reacción de las chomings ahí lo apriete vieron es como miren las chomings ahí no me asqueo bueno y lo otro que encontramos fue una bolsa con estos juguetes sensoriales de hecho alguien lo tiene en la mano este elefantito sensorial que son bacanes y yo siempre veo pero no tenía el chiqui y si tenía pero no sabíamos tenía estos juguetitos que son sensoriales miren se les tiene la cola tiene mordedor tiene mordedor también acá en la otra mano tiene un espejo que tiene el chiqui en la mano ese pack de elefante venía con este leoncito que miren es colgante y suena son todos colgantes el elefante también toma 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 que lindo esto y le gustaron y el otro es este que está ahí colgando que igual que el león pero es un perro y es lo mismo no tienen nada solamente suenan como un cascabel y nos encantaron puede ser que los trajimos y ya whatever mucho hablamiento me voy y ahora voy a llamar para pedirle al dentista y lo que yo no le he contado nunca es que odio hablar por teléfono o sea una cosa que no puedo me cuesta o sea no se me cae hablar por teléfono y para pedir pizza sirvo entonces como que me cuesta yo por eso largo las pedías nosotros médicos y clínicos estales a lo largo de todo el país para su seguridad le recordamos que al asistir a nuestro yo que digo que no sé hablar y me tocó alguien que habla peor que yo no entendió nada me dio una hora para después decirme que no y ahora me están transfiriendo a otro lado Dios y ahora sí es que llame por teléfono y cachan que uno llama al teléfono de Red Salud que me va tirando en Red Salud y sale marqué opción 1 para Wachumelo marqué opción 2 para tan granica y así y la cosa es que después la opción 4 era si usted tiene una patología que es marqué 4 y yo marqué 4 patología 10 ahí lo decía y me contestó una niña yo le digo hola sí quiero agendar una hora al dentista y ella pues me la agendó y todo y le dije ya pero quedó agendada por el GES ¿cierto? pero es que tú me dijiste que era para el GES y yo le dije LOL cuando marqué el número apreté la opción patología GES o sea es como obvio que estoy llamando por GES al final contesta cualquier persona esa opción te la ponen para regártela llamada y ay ya no sabía entonces ahora sí te voy a redireccionar con el GES y ahí me redireccionaron y ahora pedí hora para hoy a las 5 y media de la tarde porque yo dije ya tengo que salirme este cacho rapidito pensé en mañana pero mi papá está en Santiago vino de nuevo de frutillar ven Emilia está dentro afuera venga vino de acá de frutillar y me dijo que mañana me quería ver a Miguel Agustín porque el día estaba lleno de pega y la cosa es que mañana va a poder en la tarde y ahí mañana tenían pura hora en la tarde de las 3 de tarde en adelante entonces sí lo cual preferí el día la cosa es que me dijeron que para el GES tengo que emitir un bono desde el ISAPRE y llevarlo impreso yo no tengo idea de hacer eso gente ¿qué hago? hoy voy a meterme al computador después de almuerzo para emitir el bono pero me dijeron que desde la página de ISAPRE se podía si no si no lo logro voy a tener que llamar cancelar la hora y reagendar otra para otro día ahora sí a ponerse las pilas para cocinar tengo que guardar aquí las cosas acá abajo pero es que ustedes no saben miren no es que no se ve nada pero tenemos todo achucronado porque tenemos tantas cosas y no nos caben pero whatever la cosa es que quiero cocinar pastel de choclo me he dado ganas de hacer pastel de choclo algo distinto algo rápido algo fácil casi rompo todo ya saqué la fuente para hacer el pastel de choclo ollita para hacer puré porque voy a hacer puré en taja ustedes me entenderán a mí no me gusta el puré de papa eso no es lógico para mí el puré de papa es molida me da mucho asco no me gusta pero el puré de caja es la vida lo amo así que puré de caja porque yo como puré de caja no como puré de papa ya así que eso al chiqui le voy a hacer zanahoria un huevito que no sé si va a ser duro o frito para frito me refiero a revuelto y algo mal le iba a hacer por el vídeo zanahoria huevo y papa 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 y durazno a ponerse a cocinar aquí tengo las papas miren papas miren estas papas huele iba a decir la palabra porque youtube me bloquea también le salen estos brotes y ahí creo que mi casa es muy húmeda ustedes me explicaron que eran brotes brote de humedad y yo no sabía y la otra vez boté como tres papas porque estaban con estas cosas y ahora ya lo aprendí pero igual me da como asquito pero se lo saco así pero es normal ya sé que se hace ay ya papa yo necesito tanta papa necesito una nomás pues si le hago tiempo para comer no más papa yo voy a comer puré de papa de 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 acá está ya a cocinar gente ya yo estaba cocinando y miren lo que me llegó miren aquí están las cosas que estoy cocinando al vapor del chiqui papa, zanahoria y haciendo huevo duro para mí para el pastel de papa y bueno esa vaporera la pueden comprar es muy barata no recuerdo cuánto costaba pero cuesta menos de 20 lucas en hogar dulce hogar en instagram y y yo anduve viendo vaporeras en las grandes tiendas y eran carísimas bueno yo estaba cocinando de repente tocan la puerta y me dicen trajeron algo y digo que es y me pasa en esta bolsita que está hermosa de género miren y viene esta bordadita con la marca Lamy se llama Vijarica les voy a mostrar y es muy muy lindo la cosa es que venía este poleón que miren las mangas me encanta porque viene apretadita no como el otro que yo tengo ustedes saben que yo siempre uso un poleón gigante te lo muestro en todo mi blog y miren este es otro pero este es de otra marca y este me gustó caleta porque como les digo tiene los puños agarraditos también los puños todos grandes entonces me tengo que andar doblando y me voy a dar vuelto a que me vean la pinta no es la mejor porque estoy en pijama ustedes comprenderán pero miren yo elegí este color verde petróleo pero tiene altos colores para que ustedes vayan a sapear miren lo rico que es bueno un polo gigante manta es rico el material de de polar y me encanta miren me encantó realmente me encantó me encantó el color muy buena elección combina con mis ojos la loca la balsa la cosa es que es una buena noticia porque si ustedes van a la tienda a comprar uno con mi descuento son 10% de descuento con mi código quise decir que es Harika B Christy igual se los voy a estar andando por aquí van a tener 10% de descuento en toda la tienda o sea si quieren comprarse uno de esto o comprarse cualquier cosa porque venden otras cositas en la tienda van a tener 10% de descuento así que aprovechen y aparte que miren yo les digo por experiencia propia porque yo como ustedes saben que yo uso de estos polerones los que yo uso son de una marca muy cara les puedo hablar así siempre en la lengua valen 40 lucas cada polerón en cambio estos están a la mitad de precio a la mitad más encima aplicándole el 10% de descuento les queda más bajo todavía o sea y de calidad es la misma es la misma yo ahora que lo tengo puesto les puedo decir que es la misma igual de rico igual de calentito igual de hermoso así que lo vale para que vayan y compren con descuento y todo lo que usan ya ahora sí yo me voy a cocinar porque ya se me está atrasando la cosa ya me acuerdo que el otro día me preguntaron cómo hacía la carne de soya hay gente que me pregunta por qué no está prohibiendo a ver si es el puré mmm vamos el puré carne de soya yo la pongo en una taza le pongo especias las que yo quiero ajo en polvo merken orégano bueno ahí invento lo que yo lo que encuentre le echo un poquito de sal y todo para entregar sabor ahí está todo seco y luego que tengo todo eso ahí con agua hirviendo le echo encimita hasta que tape la carne miren ahí se ve bueno y ahí dejo reposar un rato para que se hidrate la carne yo compro de esta marca mi favorita de supermercado que es esta que es mi tierra mi tierra un poquito verde con con esto y también compro a granel en una tienda que se llama agua santa y ya se me la mandan no sé de qué marca es porque me la traen en un cartón y también esa no la he probado realmente no les voy a mentir la compré ahí la tengo no la he probado así que voy a ver cuál es mejor después cuando se me acabe esta ven que ahí se empieza a hidratar y empieza como a crecer así que la voy a dejar un ratito ahí para que agarre los sabores y todo el chiquilla se me está poniendo llorar voy a echarle un poquito más de agua y ahora tengo que hacer la cebolla el ajo todo porque tengo que hacer un mini pino con chalala casi me quemé Agustín ya miren la unidad de Agustín está casi listada ahí están las papas que están listas huevo revuelto el huevo para ofrecer a los bebés tiene que estar muy muy seco no puede caer ni una de esas gelatinas porque le puede dar esa enfermedad que da por los huevos entonces accede y aparte le eché oregano porque está más negrito y bueno acá está la zanahoria que le falta un pelín está lista pero voy a dejar un poquito más la Agustín ya se está reclamando ahí tengo el puré aquí tengo esto para poner la cebolla que la trituré rapidito rapidito en esta maquinita de que es de hogar dulce hogar igual que esa vaporera y ahora voy a picar los pimentones para hacer como el pino con la carnecita y ya luego montar pues ahí les voy a mostrar ya está listo el pino que en verdad parece que le eché muy poca cebolla pero no importa porque da lo mismo yo lo hice con pimentones porque me gusta el pimentón y me gusta como queda con la mezcla así que bueno eso es lo que voy a comer ahora ahora tengo que pasar a montar ahí está el puré ahí está el chiqui ahí está la comida del chiqui que está lista no se ve porque es mucha luz y la chomín está amasando el nuevo polerón le gustó el nuevo polerón ya ahora sí aquí no me va a haber una cuestión pero básicamente hay que echar todo el pino yo creo que bueno no sé en verdad yo antes no sabía hacer un pastel de chubo de papa así que bueno quizás alguien no sabe o quizás alguien quiere hacer esto mismo así que ahí pongo todo el pino esparcido en toda la fuente abajito ya voy monín para que quede así bien homogénea no homogénea ¿se dice homogénea? no sé pero que quede así todo lisito sin espacios entonces ahí a Emilia que es super ordinaria ¿cómo te cruzáis así si yo estoy haciendo un video? falta de respeto ya entonces está listo esto y aquí en la vaporera voy a sacar la concha tan tan caliente va a dar eso los voy a pelar y les voy a mostrar ¿cachan cómo va quedando esta maravilla? ahí está y ahora tengo que ponerle el puré que se derrita el queso y ya estamos y ahora entonces viene la alimentación de mi chiquito ya ahora puedes comer en paz y tranquilo ya miren cómo se ve esto realmente yo creo que se ve rico y está listo según yo porque ya tiene el queso derretido que la Agustín ya está comiendo ¿cómo está esa zanahoria mi niño? está chica zanahoria mi niño no has comido ninguna papa mira hoy te pasé tres que ni me acuerdo ah sí dan tres y ahora sí vamos a cortar por fan vean el párpado del Agustín Agustín tiene un pedazo de zanahoria miren la nariz tiene un moco de papa asomado ajá ¿está rica la comida? no con tus manos todas sucias quiero agarrar la cámara que está loquito agüita ya agüita al terminar de comer y bueno ahora estoy contra el tiempo porque tengo que vestirme quiero salir a caminar voy a caminar cerquita tengo que volver tengo que irme al dentista como les dije todo el cuestión cachen que que le iba a decir ah el jueguín cuando llegue va a ordenar todo porque yo el día de hoy estoy retirada así que nada tengo que dormir en el Agustín está vuelto un chiquero tengo que bañarlo también y ahora con esta guagua desastre que miren lo que parece estoy preparando la tina porque se tiene que bañar está muy muy sucio así que lo voy a mudar lo voy a empelotar para meterlo a la tina y de ahí me voy a vestir yo me voy a duchar rápido sin pelo para vestirme y salir a caminar que es contra el tiempo son las 10 para las 2 y más encima que tengo que sacar la cuestión del bono para el para el dentista aquí está lista la guagua es que me encanta sentadito miren me encanta pero le está enojado ¿por qué está enojado? guaguita toma tu peineta ahí dejó toda la cama mojada con su cabeza ahí lo voy a correr para el lado y son exactamente las 2.14 el Joaquín todavía no llega y yo que estoy peor que antes porque bueno me pongo un moño para no para no mojarme y todo para ser más cómodo cuando baño el Agustín y ahora me tengo que bañar yo sin cuerpo voy a ver qué ropa me voy a poner yo les hago una ropa de deporte porque tengo todo sucio así que nada 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 ojalá alcanzar porque se me había olvidado como les conté a las 4 tengo taller de estimulación con Agustín no recuerdo si era 5 o las 5 y media tenía el dentista ya lo olvidé pero lo voy a revisar y esto no quiere caminar y tengo una cámara que se me está dilterando que se me va a acabar la batería así que voy a conectar la batería mientras que yo me arreglo les he fallado nuevamente me eché algo son las miren las 4 las 3.58 para ser exacta y todo este rato yo me vestí miren se desmayó ay mi niño ya se escucha más linda ya pues como les decía yo me duché mientras que el Agustín lo dejé en la cuna pero no me lavé el pelo entonces me duché rapidito me vestí de deporte miren estoy con las calzas abajo del polerón tengo la polera y todo de deporte y la cosa es que me senté en el computador que está ahí para poder sacar el bono para el dentista y no tengo internet me cortaron el cable y me cortaron el internet me cortaron esto se pone esto en cintere sin nada y sin internet no puedo sacar el bono y por el celular no se puede el Joaquín todavía no llega porque me puedo compartir de ese celular internet al computador pero de mi celular no me agarra así que estoy hasta el Loli le di leches a Agustín se quedó raja se acaba de despertar recién o sea la caminata fue un fracaso y ahora tengo el taller de estimulación del chiqui así que me voy a meter al taller no tengo ni siquiera los materiales que me pidieron porque como les dije el Agustín se acaba de despertar estaba encima mía entonces no me podía mover ya aquí estoy con el Agustín en su taller miren dejo el teléfono acá va a la vuelta miren ahí ven ahí dejo el teléfono con con la cámara aquí está el chiqui más linda y con los implementos hoy día nos pidieron aceite de bebé calcetines aquí tengo los calcetines que son para jugar un cascabel que esto me sirve como cascabel y un collar pero hay globo y eso no encontré así que ahí nomás pues así que veremos cómo estará el Agustín el taller lo hacemos en dulce crecer y ahí están todos los deditos así que bueno eso vamos a estar aquí no recuerdo hasta qué hora es creo que hasta las 5 yo tengo a las 5 y media ya tengo estaba viendo que estaba silencio a las 5 y media tengo dentista ya vamos pues es Caterina estás ahí y vamos ahora vibraciones 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 monos vibraciones aquí estamos todavía en el taller el Joaquín ya pudo sacarme el bueno para el dentista y lo fui a imprimir ahora y el Agustín ya está se aburrió el taller decidió hacer lo que él quiere y no lo que tenemos que hacer en el taller así que lo estoy dejando en más porque si lo esfuerzo se pone vibrato no es la idea esforzarlo están haciendo ejercicios para girar y todo pero no quiere nada él quiere eso agarrar las barandas ¿qué está haciendo Agustín? Agustín no sé pero está entretenido con eso y no quiere hacer nada más que no sea lo que él quiere así que aquí estamos dando bote en el taller bonito ya terminamos el taller con Don así que lo voy a mudar al tiro para que esté listo con su pañalito limpiecito y voy a pronto que me tengo que ir al dentista algo que quieras decir ya estoy en el auto voy saliendo de la casa al dentista así que ahí les cuento cómo van cómo voy son las 5 en cuarto si no me equivoco me acabo de dar cuenta que me robaron mi cable para cargar el auto pero bueno ahí pregunto dónde está porque no tengo nada de batería de hecho pensaba cargarlo acá pero acá va a cachar que no está el cable ya pues ahí les cuento cómo me va en el dentista y todo el cuestión ya llegué me acabo de estacionar y estoy nerviosa me carga el dentista me carga no sé lo que me van a hacer no sé si me van a evaluar ahora y me van a tirar otra hora para hacer los procedimientos o me lo van a hacer al tiro no tengo idea pero como pueden ver viene sin el chiqui y el chiqui llegó en la casa entonces les dije antes de salir pero la primera vez que salgo sin el chiqui así como bueno salió sin el chiqui pero no como hacer algo sino que como a buscar algo en auto y volver cosas así y no como a a esto que es el dentista pero bueno yo supongo que voy a darme poco ya salí del dentista y que gente más inepta son las 6 de la tarde y bueno me van a atender después el psicolato y ahora sí no voy a estar mirando la cámara porque estoy manejando y no se preocupen mi auto automático así que solamente con una mano basta para manejar y ya pues como les seguía diciendo nadie sabía usar el GES en la cuestión o sea yo llegué y dije ya ven por el GES me hicieron primero comprar un bono que el bono no me sirvió para nada o sea fue plata perdida después me hicieron el presupuesto y me hicieron un presupuesto como persona normal o sea soy normal pero me refiero que es el GES para las que no saben y están embarazadas pueden activar el GES de embarazo chuta hola aquí estoy pueden activar el GES de embarazo y en su sala profunanza y para salud mental y le sale todo muy barato muy barato y lo otro y te dura hasta nueve meses después del postparto o sea después del parto así que aquí estamos la cosa es que como les seguía diciendo nadie sabía usar el GES me hicieron un presupuesto normal y eran como 300 lucas yo casi muy fuerte tengo una cari que me voy a estar loli que es la que tengo acá que es la que no me dejó dormir anoche es una cari que está profunda me dijeron así que vale estoy a estar loli de nuevo también con esa cari y tengo que ir a sacar ya con el máximo espacial en conclusión el presupuesto que me dieron como estaba malo me tienen que hacer otro presupuesto y me lo van a mandar por correo así que aquí yo voy a tener que esperar a que me lo manden y pedir hora después de la vuelta de mi viaje a Frutillac y cambiando de tema pasé a comprar ahora McDonald's soy de vaca porque se nos prende a las vacas por supuesto porque el Joaquín salí del del dentista y Joaquín me dijo tráeme una Big Mac y yo ya bueno entonces le compré una Big Mac y yo me compré una Flurry y unas papitas la cosa ¿qué te pasa ridículo? ah esto es la cocina tocatelo hoyo entonces ya te estaba diciendo ya los ideas dispersa soy dispersa ay me van a odiar porque yo aquí hablando una eternidad ya pues ¿qué te estaba diciendo ya? pues no se pasa yo me compré esa cueva listo y los dentistas no tienen horas hasta cuando yo vuelva de furtillar porque justo todo se le ocurre irse de vacaciones la semana que viene y yo después de la semana que viene me voy de vacaciones yo a furtillar así que whatever tengo dentista para rato esta muela me va a morir uy me desenfoqué me va a morir con el dolor de muela como por tres semanas más y whatever ya me creo agarrarme una papita bueno así que nada nada que hacer lo otro Joaquín me dijo que el chiqui tomó leche que me había sacado yo en su vaso 360 así que qué bueno está funcionando qué bueno que haya tomado leche en eso así que eso me da olor a piscola porque yo cuando ya él esté bien acostumbrado me voy a san par una piscola de hecho vamos a utilizar porque va a estar de cumpleaños el 8 de agosto el medio de agosto me va a conducir 8 si me escucho me va a dar retar y y la cosa es que quiero hacer un carrete y afrutillar y la idea es que tomemos todos y ahí sería mi regreso a la tomatera y ahí podríamos darle leche al Agustín en vaso por eso todos estos días lo voy a estar acostumbrando que se haga una vez al día en vaso para el caché y eso y se ha portado súper bien y llevo harto rato fuera de la casa así que me gusta esto porque ha sido poder salir sola algunas veces ya ni siquiera sé qué hora es les dije que era las 6 delante entonces ya llevo más de una hora fuera ya ahí les hablo cuando llegue a la casa adiós y ahora sí me desapareció un poquito porque llegué a mi casa con los McDonald's y estaban todos acá metidos en mi casa o sea el hermano el Joaquín con un amigo de él viendo un partido entonces cuando estaban viendo así aquí en el living como que no quiero no ponerme a grabar como que me va a dar no sé entonces no grabé nada comimos y ahora bien vine a acostar porque me empezó a doler de nuevo la muela no se saben y me hace un gran que estoy súper cansada porque como les dije no dormí nada el día ya el Agustín se fue súper mañoso entonces aquí estoy sentada dando la leche para hacer los videos miren para hacer los videos al computador todos los videos de hoy menos este obvio porque lo estoy grabando recién para adelantar edición y ya son las 8 prácticamente yo no sé si voy a llegar con este video el día de hoy porque me siento muy mal estoy muy cansada el Agustín está muy mañoso así que no sé si lo logre gente si ustedes van viendo este video hoy día ¿qué día es? ¿martes? ¿miércoles? lo logre si no por favor discúlpeme y igual lo voy a avisar por Instagram si es que llego no alcanzar y y van a ver por qué en verdad no pude o sea de verdad yo sé que son un cuarto para la 8 si me pongo a editar el video ahora lo voy a terminar tipo 9, 9 y media para descargarlo tipo 10 para subirlo a YouTube tipo 11 y no sé y no sé si aguante tanto la verdad es que no sé si aguante tanto porque de verdad me siento mal y ya me está doliendo el dolor ya me está doliendo lo que me muela y las noches como que sube el dolor así que estoy esperando a ver si me tomo una pastilla para que me baje y poder dormir bien si no me ha empezado a ver la cabeza o yo me he mamado el pelo porque ya hasta el pelo me he incomodado ya voy a menos bla bla y voy a empezar a editar el video para alcanzar ni siquiera he respondido sus preguntas el día de hoy si no respondo de las preguntas del día mañana voy a responder de los dos videos ya son las 8, 20 y acabo de terminar de editar todos los videos que había pasado y ya está como en 30 y tantos minutos así que las preguntas las voy a dejar por mañana voy a contestar más preguntas mañana y eso así que ahora voy a juntar estos videos y voy a ver si los alcanzo a descargar que estúpida le estaba hablando y mientras tanto le estaba conectando esto usé el computador y se conectó y se me apagó la cámara porque se conectó así que beso nos vemos mañana chao